Nunca me he separado de ti, y es que verte crecer es hermoso. Por eso te doy Gerber, te nutre más y me permite estar contigo. Al cocer en exceso la comida, puede perder sus valores nutritivos. Gerber da a sus comidas el punto exacto de cocción para mantener sus nutrientes. Ser mamá Gerber me permite verte crecer. Para la mejor generación, Gerber.